Muy bien, aquí estamos en el final del 678, le quiero agradecer a el señor Pablo Tigani por habernos acompañado, muchísimas gracias, nosotros nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche aquí en la televisión pública, muy buenas noches, besos para todos, chau. Un jugo de tomate frío, un jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible barro, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo cabrón. ¡Gracias!